Vamos para allá El hijo de Kikea Voy a hacer una predicción De si la gente cree O no Que vas a ser finalista Así que eso Tienes un pequeño momento Para describirte Voy a ganar Porque donde hay pelillo Hay membrillo Y ya está No hay más Perfecto ¿Cómo te gustan las chicas, tío? Pues no sé Me da igual, la verdad Que no sea un otaku Que no huela mal Perfecto Lo único que te voy a intentar Es que lo que quede del programa Intenta que no me funen, ¿vale, tío? Es algo un poco complicado Por lo que veo Siendo Kikeo Y eres una persona Con la mente muy abierta Pero Voy a intentar Respetar un poquito Vale, tío Lo he dicho Yo te muevo Y yo no estoy, ¿vale? Mucha suerte, tío Empezamos ahora sí que sí Chicos y chicas Alá, mi caballero Programa de citas Vamos con el primero El esquizofrénico No sé yo si es muy buena idea Vaya cuadro Vaya cuadro Bueno ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien Aquí vamos ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Anaís Bien, empieza bien Yo Alejandro Bien, vamos Alejandro ¿De dónde eres? Yo de Benidorm Francia ¿Sabes dónde está? Sí, sí Ah, vale, vale ¿Tú de dónde eres? Está afuera ya De un pueblo de Barcelona Está afuera ya De Barcelona ¿Cuántos años tienes? Está afuera ya, ¿eh? Dieciséis ¿Del cero seis? Sí De cero seis Está afuera, no Está cagado, está cagado ¿Y tú? Yo cero siete Cero siete Vale Ah, está cagado Eh, ¿haces algún deporte o algo? Sí, fútbol Ay Ay, qué bien Qué bien, me encanta Mentira, mentira Pero si aquí todos jugamos al fútbol Esto y eso Es para NPCs ¿Qué? Que yo tengo mejor al fútbol, ¿eh? ¿De qué equipo eres? Yo del Real Madrid Pero tú serás de Barcelona, ¿no? Ah, un puto, tío Sí Pero también soy del Betis Mi corazón está con el Betis Venga, a mí me da igual el Betis Yo soy del Barça y ya está Vale, vale, pues ya está Lo que tú quieras No pasa Ah, que quiero estar afuera, tío Que quiero estar afuera ¿Y qué más? No, está afuera Pero la pregunta le hago ¿Tienes hermanos o algo? Sí, tengo una hermana pequeña ¿Tú tienes hermanos? Cuatro niñas Cuatro hermanas ¿Y tú cuál eres, la pequeña o la mediana? Está emporrado La mediana Estoy entre medio Dos más grandes y dos más pequeñas Está emporrado, tío ¿Qué estudias? ¿Estás haciendo cuarto? Pero, ¿qué? Sí ¿Cuál estás haciendo? Cuarto de la ESO Ya, pero... Hay dos ramas ¿Qué? La de letras o la de ciencias ¿Cuarto de la ESO y rama? Rama la que te has fumado tú esta tarde, ¿eh? ¿Qué quieres ser de grande? ¿De grande? Yo quiero ser policía Sí, bueno Hostia, es igual que mi mejor amiga Y una vez dentro de la policía Me gustaría intentar ser geo ¿Qué es eso? Pero eso ya es más difícil Creo que es el grupo de operaciones especiales ¡Bien! Ya sabes ¿Y tú? Tú que quieres ser mayor Radiología La está intimidando, ¿no? ¿Radiología? Sí ¿Y eso? Pues no sé Me gusta No sé Sin más Sin más, ¿no? ¿Pero qué es esta cita? ¡Échalo ya, por favor! ¡Échalo, échalo, échalo! ¡Échalo, échalo ya! ¡No habla, no habla él! ¿Qué está haciendo? ¡Échalo, échalo! ¿Qué me pides tú, hija? ¿O... O Chonis? A mí me da igual, va a decir, ya verá No lo sé Sí Échalo ya, tío No Bueno, yo soy de las dos, ¿eh? Vale, vale, bien Bien Bien, ¿sabes? Bien A mí me da lo mismo Mientras... Mientras pesa más con pollo, dices Me trate bien Me da igual Échalo, échalo ya, por favor ¿Eres cariñoso? Sí Cuando hay que serlo, sí Empalagoso Mira la cara de la chica, tío No, empalagoso, no Mira la cara de la chica, por favor Cariñoso No mucho cariñoso y ya está No mucho Se cree que lo están entrevistando ¿Cómo te lo tienes todo? Esto parece una entrevista de trabajo, tío Esto parece una entrevista de trabajo, bro Es como... Estudia, fuma ¿Qué más? A ver, que te puedo preguntar yo a ti Pregúntale algo, bro ¿Cuál es tu juego? Por favorito del Barça Gaby Me lo imagino Gaby Échalo, por favor, échalo ya Estoy sudando, tío El mío es Dembélé ¿Qué? Ese también es muy guapo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dembélé? No sabe quién es Sí No sabe más Solo el Dembélé y Gaby Sí No, hombre Y alguno más Ese es muy guapo Y dice ¿Dembélé? Vale, vale Silencio Y este silencio Gracias, no te veo bien ¿Este silencio? ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? Adiós ¿Qué signo eres? Yo Scorpio ¡Tas! No, no, no sé de signo No sé de signo Creo que Scorpio Pero no sé No sé de signos Es que no sé de signos Ah, qué guapo Escorpio ¿Y tú qué signo eres? Échalo, por favor Échalo ya Es que los Scorpios Tenéis una mala leche Que mi mejor amigo Es Scorpio Tenéis una mala leche Échalo, échalo Me caso, échalo ya Yo es que creo que soy Scorpio Pero no sé la verdad ¿Cómo que crees? Es que no sé Yo no sé de signos ¿Qué sabe, hijo mío? ¿Qué sabe? Échalo, échalo ya El signo no me importa A mí me importa Cómo es la persona Qué bonito Vale, a ver ¿Cómo te gustan? Pues mira A ver Me gustan Prefiero antes Morenas que rubias Y sobre todo Me gustan Que sepan Que sepan Como Que hay un tiempo Para los amigos Y otro tiempo Para la novia Que siempre se puede compaginar Que no tiene por qué Tener uno más tiempo Que el otro A lo mejor Yo qué sé Un viernes sales Con los colegas El sábado Puedes estar Con tu novia Por la tarde Y por la noche Ella sale con sus amigas Y tú con tus amigos ¿Es esto la peor entrevista? Y a dar una vuelta A la bolera Cualquier cosa Pero yo siempre pienso Que hay tiempo para todos Yo nunca dejaría de lado Mis amigos Por una chica Muy bien Pues mejor, ¿eh? Para mí Tanto tiempo Con el churri Ya Pero de todo No me gusta Que vaya a mi clase No va a ir a tu clase No va a ir a tu clase No va a ir a tu clase Exacto Ya ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué? ¿Qué he hecho hoy? Esto es una pregunta para ligar ¿Qué has hecho hoy? Ir a tu lado A desear algo Con unas amigas Salir de compras Míralo 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 Me he levantado He estado un rato Con mi hermana He comido Y me he ido a entrenar Después he vuelto Hasta un rato Con los amigos Y pues ahora Aquí estamos Está fuera ya Bien ¿Tienes tiempo para todo? Sí ¿Qué haces? Hasta para estudiar también ¿Eres listo? Esquizqueo Fuera coña Esquizqueo Hostia Sí Se te dan bien las mates Se me daban bien Es que he cogido el bachillerato de letras He cogido el humanístico Y doy latín Y hago economía Matemáticas no hago Pero matemáticas se me daba bien Oje, super te he comido Se aparece el de Toy Story ¿A ti se te dan mal las mates? Échalo ya, Anaí, por favor El trimestre pasado El año pasado El último trimestre La suspendí Yo te enseño Dile, dile algo ¿Tú eres estudiosa o no? Pero ¿Este tío qué haces? No estudio Pero apruebo Échalo por favor Estás usando Porque es que si estudio ¿Qué cita más incómoda tú? Supendo A mí me cuesta ponerme a estudiar Yo una vez ya estoy estudiando Puedo tirarme mucho tiempo estudiando Pero lo que me cuesta Es empezar a estudiar Bueno, creo que esto es un next ya Bueno, pero Si cojo los aduntes Son una releía Y ya está Esto después ya hace más A ver ¿Tienes ex? Pues nada Sí, pero hace tiempo Hace ya como Un año que no tengo novia Porque No sé Me gusta Anaí, si no te gusta Dile next Que sean largas No me gusta Un rollo Ni nada de eso Vale, pues Mira Yo lo siento mucho Pero es que No Cuando tienen ex No Porque mi ex siempre vuelve Y no Y como vuelve a contigo No te preocupes Fuera, fuera Anaí No te preocupes Aquí no hay No hay escrúpulos En cuanto digan next Yo lo saco ¿Vale? ¿Qué tal Anaí? ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto la primera cita? Ah, bueno, bien Un poco De vergüenza Pero bien ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? ¿Estás cómoda? El normal La primera Te estás soltando Te han dado poco juego Te han dado poca conversación Pero te he visto muy bien Te he visto muy bien Para la conversación Que te ha dado Te he visto bastante bien O sea que Mientras tú estés cómoda Si te parece Vamos con el siguiente Y a ver si este Interactúa un poco más Vale ¿Qué pasa Papo? Espera Espero, espero No hay prisa Ponte a la cámara Cuando quieras ¿Vale? Aquí estoy Pero ¿Qué pasa? Pero ¿Dónde estás ahora? Yo he venido A hacerme unos cereales Que tengo hambre Pero Pero si te acabas De decir next Ya Me da igual Yo vuelvo a hacerme unos cereales Tranquilito Bueno tío Me gustaría decir ¿Por qué crees que Estamos a suela? Me gustaría que le digas Unas palabras a la gente ¿Vale? ¿A la gente del directo? Sí, sí A la gente del directo Y unas palabras Y que digas Que no te ha gustado De la chica ¿Vale? Porque En este momento Para echarle un poquito De mierda Si quieres A ver La verdad Que no me haya gustado Es lo de La ex Porque A ver No sé Ha sido una excusa barata A mí me gusta Que me vayan de cara Y que me digan la verdad ¿Sabes? No me gusta que me digan Pues porque tienes ex Hasta luego A mí me gusta Que me vayan de cara Porque yo siempre digo la verdad Y me gusta que me digan A mí la verdad Y para la gente del chat Pues nada tío Que lo importante Es que se lo hayan pasado bien Pasar el ratillo Y para eso estamos No te hagas que me digan la verdad Y para la gente No te hagas que me digan la verdad ¡Gracias!